La empresa de La Paz trabaja para restablecer el servicio de luz a 17 familias afectadas por lluvias e inundaciones en la zona Amor de Dios, afectadas el pasado fin de semana. La empresa de La Paz, filial de Endecorporación, restablece el sistema eléctrico a familias afectadas por las lluvias de este fin de semana en la zona sur de La Paz. El mismo día en el que ha sufrido este siniestro de La Paz ha atendido en coordinación con la alcaldía. Solamente queda esta urbanización Madre de Dios. Al momento se estaría trabajando para devolver el servicio eléctrico a 17 familias en la zona Amor de Dios. Estos 17 consumidores están en la urbanización Madre de Dios. Solamente es la única zona en la que ha quedado sin energía. El resto, que son varias zonas, como ya se publicaba, que es parte de Mayasilla, Aranjuez, Bajo Seguencoma, Gramadal. Esas zonas están con energía. Se recomienda a la población ante las intensas lluvias apagar y desconectar los artefactos electrónicos. En las calles y espacios públicos alijarse de los postes, antenas, cables y todo material metálico. Recordemos que esta instancia cuenta con la línea gratuita 817-3333 para atender emergencias las 24 horas.